¡Suscríbete al canal! La mete, la mete. Vamos a ver el punto del día. Voy a dejar de fumar. ¿Por qué ahora? O sea, ¿por qué ahora que estás conmigo? Pues porque tú no fumas. Ya bueno, pero yo nunca he fumado. O sea, yo nunca he tenido que dejar de fumar. Pues por eso mismo. Siempre me dices que se puede hacer ni cero. Coges, te lavas los dientes y ya está. ¿Pero dejar de fumar? ¿Todo el proceso con todo lo que conlleva, Gloria? No. No. Tu madre. Tu madre tiene 70 años. Fuma la tía y está estupenda. Oye, Gloria. ¿Y cuando te entre la ansiedad, qué vas a hacer? ¿Comer? Compártete, ¿qué más te da? Es cosa mía. ¿Por qué no dejaste de fumar cuando estabas con Vincenzo? Porque las bragas fuchsia te las compraste para él. ¿Qué pasa ahora? Que se te marcan en los pitillos, ¿no? Ojo, que yo no lo he dicho. Lo has dicho tú siempre. Que te molestan, que te aprietan. Gloria, si no me mires así. Gloria, que si dejas de fumar, ni las fucen ni ninguna, coño. Que serás una... ¡Cerece! Has dicho que siempre vamos a estar juntos, ¿no? Siempre que salgas de la ducha con esa toalla. Pero es que hay muchos tamaños de toalla. Una cosa es que me lleves la toalla tamaño ducha. Y otra muy distinta, que me lleves la toalla tamaño baño. O sea que ahora el tamaño importa. ¿Sabes lo que eres? ¿Qué? ¡Gorda! ¡Gorda!